bueno gente bienvenidos a todos a este nuevo parche que salió en infinity y bueno me pidieron que haga una liga master específicamente ángel musiquero me lo dijo bueno por lo menos alguien ve los vídeos así que bueno vamos a hacer una liga master con boca y la anterior que estaba jugando vamos a dejarlo en el olvido así que vamos a empezar una nueva con boca en el infinity patch bueno a ver vamos a boca bueno la concha de la lora boludo ahí está bueno no sé cómo dice pero esta porquería no me dejaba poner a ver el grano platense qué sé yo arsenal y y barrack bueno nada más bueno ahí quedó armada las ligas y vamos a jugar el primer partido de esta liga master nueva con boca obviamente voy a cortar así que voy a hacer mi formación bueno ahí terminamos la formación y vamos a jugar el primer partido vamos a regular condición física muy importante nos toca contrañu hola tiene que guardar dice bueno vamos a guardar rápido y bueno como ven recién lo estoy por jugar mi primera liga master acá así que estuve jugando ayer un poquito online estuvo bueno así que vamos a ver cómo nos va contra la cpu ningún cambio si al vínculo bueno vamos para langoni tal como estaba la vida volada el silva no me va te quiero regalada y la gente me vence la banda va a ir se espera de la mañana 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 muy bien eh se la contentarista la escucha o no que vende no 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 vamos a ver si podemos hacer goles con Cavani a que haga gole está solo no controlo largo y canta los gols de la bestia vamos carajo no 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 otra vez dale Cavani metete buena pelota entre líneas hay chance no mirá el gol que cerró la bestia la puta madre le quedó atrás no 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 sí ah no la no 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 Y lesión, no, 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 increíble ¡MATALO! Listo, ahora sale ¿Por quién? Por Hanson, vamos, está Hanson Sí, pero por izquierda Mientras no le saquen roja Está bien ¡Sigue, loco, eh! ¡Me lo matan, boludo! Por algo, árbitro Vamos, Hanson, vamos, ese centro ¡MATALO! ¡Y CANTALO! ¡Y CANTALO! ¡Y CANTALO! ¡Y CANTALO! ¡Está bien, ya me lo entiende a llegar a la pelota, papá! ¡GOL! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! ¡Só que se puede venir la contra! ¡Atento a que mira el orco! ¡Eh, no me girés, hijo de puta! ¡Mira, le pega y le pega bien! ¡Y va el... ¡GOL! ¡GOL! ¡PEDOR! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Termina el partido! ¡Termina, termina, termina algo! ¡GOL! ¡GOL! ¡Y CANTALO! ¡Sí, señoras y señores! Gente, 3 a 1 ¡Tres goles de Marentiel! ¡Un espectáculo! ¡El primer partido, eh! ¡Falta acá, Bani, que haga los goles! Bueno, como ven ahí los datos del partido Yo no quiero ni mirar ese número ya Porque lo veo en todos lados 56 de posesión Y vamos Boca Se viene Boca A ver qué es todo esto Bueno, el goleador es Merentiel Max, clasificación total Bueno, vamos a ver si Merentiel sigue De Rachi Puede ser el máximo goleador de la temporada O máximo, no sé qué mierda es eso Con 8 puntos, bueno Y bueno, solamente voy a jugar este primer partido Y casualidad Me acabo de dar cuenta que jugamos contra Niebuhr Como el primer partido de la otra liga Pero bueno, cositas, ¿no? Casualidad que se dio eso Así que bueno Estaré moviendo en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!